muy buenas amigos aquí estamos con nuestro segundo vídeo que grabamos para nuestro canal de youtubers estamos aquí lo vamos a petar y bueno estamos probando la beta multijugador de crisis 3 que salió el pasado 29 de enero y bueno ya os hemos enseñado el modo cazador vamos a probar ahora un poquito un modo más un modo en el que todos estaremos más familiarizados como se defiende la zona por así decirlo aunque aquí es zona de zona de choque o zona de de confrontación por así decirlo vais a ver cómo víctor se pone aquí a los mandos que la verdad que aunque en el modo cazador no ha habido mucha suerte pero pero cuando cuando aquí mi amigo se pone a tope agárrales pues básicamente es eso chicos dos equipos hay que llegar a la zona defenderla y bueno ya iréis viendo que se van se van otorgando ciertas ventajas al que al que se al que llega a la zona mira mira ahí víctor muy buena primera baja de aquí de raíz y mira ahí tienes a otro pero le han puesto tibia a la espalda con una escopeta bueno directamente le han ferido la espalda con una con una metralleta y bueno si vais viendo es eso es esto también está muy hecho este modo evidentemente para para trabajar en equipo vamos ahí muy buena víctor por los pelos pues otra otra la cosa que ya os comentábamos en el modo cazador es eso es el hecho de que el arco está a un nivel superior el arco el arco te dan con él y has muerto o sea no hay no cabe la opción de por ejemplo ahora víctor la acaban de matar pero porque le han metido una ráfaga de disparos en la espalda la flecha te mata y te mata sabes independientemente de la zona que te dé cosa que desde mi punto de vista no es no es real bueno tampoco sé la realidad de que te disparen con una fecha pero bueno veis ahí tenemos el claro ejemplo es decir víctor la metido bueno en este caso sí que la flechazo puede ser más justificado porque le ha dado bien en el pecho bien en la cabeza pero pero víctor la metió una ráfaga de disparos el tío no ha caído y bueno como veréis la aquí a diferencia del modo cazador tenemos eso todos llevan nano traje y todos tienen ventajas la lucha es una lucha por igual y bueno y es eso hay que llegar a aquí llegar a la zona y defenderla pero cuando vas a coger la posición por así decirlo pues te encuentras que que trabajas en equipo aquí la cosa está o está perdido hay que destacar mucho de los los las las granadas de impulsos tenemos granadas de impulsos que son tenemos granada de impulsos que lo que hacen es que nos desactivan todas las ventajas que tenemos en nuestro nano traje y bueno y la verdad que es eso es como ya os hemos dicho de este modo es si no juegas en equipo si no ahora rae si se haya encontrado con con la opción está desde que la zona precisamente ha aparecido en su pero bueno si te aparece un señor con un lanzamisiles que puedes hacer yo creo que puedes lo que puedes hacer puedes saludar y decir buenos días ya víctor haya conseguido matar a uno pero pero es eso como te encuentres con un como te encuentres con un equipo contrario que están mínimamente conjuntados te van a dar por todos los lados por todos lados porque porque es eso o sea víctor acabando de dar las buenas tardes pero bueno es eso sabes yo creo que a nadie ya le sorprenden estos modos multijugador porque son muy son muy muy típicos son muy son muy conocidos se la ten en la en call of duty la defender la zona pues acuerdos todos estén y familiarizados con defiende el puesto a b c d con con mapas más o menos más ajustados y tal y aquí pues la gracia es eso es trabajar en equipo darle mucho uso al nano traje y bueno hasta aquí queridos amigos nuestra participación en este modo que ha sido un tanto un tanto bueno bueno víctor ha hecho lo que ha podido ha matado a unos cuantos y bueno ya poquito a poco esperemos ir mejorando que crisis 3 sale si no recuerdo mal el 19 de febrero y bueno pues ir y ir mejorando ir practicando y todos sabemos que esto es lo que es es horas 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 y y preferir que quiere uno si sacarse un prestigio o pasarse más juegos básicamente es eso así que queridos amigos este aquí terminamos con la con este con este en esta partida comentada de